Entre amigos Hola, hola, muy buenos días queridos amigos cristovidentes Nos alegra muchísimo saludarlos empezando semana Que bien, encomendémonos en el Señor para que esta semana Este llenita, llenita de su presencia en cada cosa que hacemos Dándole toda la gloria a Él Así que bienvenidos ustedes, nos alegra esta oportunidad que nos da el Señor Para compartir nuevamente con todos ustedes Hoy lunes, ya lo saben, con temas maravillosos Así que a participar Recuerden que para nosotros es muy importante Que ustedes se unan a este magazine participando Enviando esos mensajitos a través del WhatsApp Enviando esos mensajitos a través de redes sociales Y por supuesto, me encanta, me fascina, me emociona Cuando ustedes llaman, porque qué bonito escuchar sus voces Y poder dialogar Así que bienvenidos, bienvenidos todos ustedes Muy buen día Padre, ¿cómo estaría hoy? Muy buen día Padre, muy bien, gracias a Dios Y queridos cristovidentes, muy buenos días Después de una jornada también tan linda, tan provechosa De los especiales que tuvimos este fin de semana Tejiendo memoria Pues una muy buena oportunidad para seguir caminando juntos Y para esa dinámica del encuentro como lo dice el Papa Francisco Hoy, como dice Marjorie, temas interesantísimos Como siempre aquí en Entre Medios del Canal Cristo Visión Pero son mucho más interesantes cuando te escuchamos Y escuchamos tu voz 747-0710, opción 1 Y todos los teléfonos que aparecen en pantalla También igual, nuestro WhatsApp El 314-440-9571 Y pues bueno, participar también de este gran tema del día Que hoy es lunes de familia De pareja De pareja De pareja Bueno, no es de pareja Entonces pues es un tema súper importante ¿Serán los celos? ¿Será? ¿Qué tema será? ¿Será? ¿Qué otro tema de pareja hay? De pareja Hay un montón de temas, padre Que son importantísimos Pero el día de hoy ¿Qué? Las maripositas en el estómago ¿Qué será? Nos da maripositas en el estómago Cuando los matrimonios nos comprometemos Porque recibimos ese amor del padre Y decimos no nos queremos quedar con él Y compartirlo solamente aquí entre los dos Sino ir Ir a comunicarlo Ir a compartirlo con toda la comunidad Y entonces se comprometen en las diferentes pastorales Que hay en la iglesia Es especial precisamente Ese tema del día de hoy Es precisamente comprometerse Los matrimonios comprometidos con la iglesia Qué hermoso es esto Porque desde que nace un matrimonio Es el compromiso con la iglesia Porque muestra la iglesia Entonces pues podemos participar de este tema del día Entonces matrimonios comprometidos con la iglesia 747-0710 Y pues también alguna invitación que escuchábamos En los mensajes de Antes de iniciar nuestro programa Este gran especial que va a tener Cristovisión La defensa por la vida Desde el 2 de abril Es tan importante también Esta defensa por la vida Queridos cristianos Que el canal Cristovisión También quiere hacer ese especial Precisamente uniéndonos en oración Están hoy, están en esa reunión Allí en la Corte Constitucional Así es, es un tema que no podemos dejar de tratar Queridos amigos Es un tema de todos los días Todos nosotros defendiendo la vida Desde la concepción hasta la muerte natural Miren, palabras que se me van quedando Y frases que se me van quedando De este gran especial que vivimos De Tejiendo Memoria Nosotros o las personas No nos pertenecen a nosotros No nos pertenecen No somos dueños de su vida Pero si somos responsables De lo que sucede con el otro Así que lo importante De seguir caminando juntos Protegiendo la vida Amándola Protegiendo la vida Cuidándola Arropándola Amándola Aconsejando también Abrazando Siempre protegiendo la vida Es un deber nuestro Y es un compromiso nuestro Así que no podemos dejar de lado Estos temas No, tenemos que seguir trabajando Y todos juntos comprometidos Y en esta cuaresma Que es un camino de vida Y en el cual nosotros estamos Reflexionando Y haciendo presente Que nuestra vocación Es a vivir resucitados Como no valorar la vida Como no decir el mensaje Mire, nosotros como cristianos Como católicos Creemos en la vida Y creemos que Cristo ha venido A que vivamos resucitados Pues bueno, este gran especial Repito, 2 de marzo A las 8 de la noche Defendemos la vida Van a estar como 5 días ¿No? En este especial También del canal Cristovisión Pues invitadísimos A participar del 8 de la noche Muy bien Perfecto Queridos amigos Cristovidentes Que empecemos a vivir la Pascua Desde ya Desde ya Desde ya Queridos amigos Y como la empezamos a vivir Protegiendo la vida Diciendo sí a la vida Sí a la vida Bueno, muy bien Queridos amigos Cristovidentes Y bueno Preguntita hoy Preguntita hoy Para que participen Ustedes Queridos amigos No solamente los que están casados Sino los que están En ese proceso También de noviazgo Pensando ya en ese siguiente Paso al matrimonio Ustedes como Lo han pensado Lo han sentido Como quieren vivir Ese compromiso De amor Con la iglesia ¿Cómo? ¿Cómo? Con cosas concretas Pero yo creo Yo creo Marjorie Que uno Que en esa etapa Uno piensa como más En el compromiso Con la otra persona Y no sé si en compromiso Con la iglesia Pues por eso Llámenos 747-0710 Si tú pensaste Los que ya están casados Si tú pensaste Que cuando al casarte Te comprometías Con la iglesia Sí o no Porque pues a mí me parece Que uno los ve ahí Y dice Sí, sí, sí Pero es entre ellos dos Y no se fijan Y no se fijan De pronto en la comunidad No sé Pero padre Es que son muchas Las historias Son muchas Las historias Padre Que hay Y queremos escucharlas todas Unos que desde el noviazgo Hay esa conciencia Y dice Estamos los dos Y vamos a armar una familia Y un matrimonio divino Pero aquí en medio De nosotros dos Pues va a estar el Señor Y si está esa conciencia Pues se sabe Que se va a abrir Poco a poco Hacia los demás Entonces Son muchas las historias Y queremos escucharlas todas Porque de todos aprendemos De todos aprendemos Eso sí Tengámoslo por seguro Y bueno Queridos amigos Señor Pero ¿Qué es comprometerse? Pues es lo que queremos Que nos cuenten ¿Qué significa comprometerse? Porque es interesante eso ¿No? ¿Qué lectura tienen ustedes De ese término? Que es comprometerse Con los demás Y con la iglesia Creo que es una oportunidad Muy muy importante Para hoy También escuchar al Señor Comprometernos con Él Unirnos a Él Escuchar allí su voz Y saber que Él nos tiene Algo delicioso Siempre en su palabra Por eso como siempre Aquí en Entre Amigos Del Canal de Cristo Tenemos una sección Tan hermosa Que es la sección De oración Un tinto con el Señor Un tinto con el Señor Bueno queridos amigos Cristovidentes Así es Queremos tomarnos En este momento Este delicioso Tinto con el Señor Y los invitamos A todos ustedes También para que en casa Se tomen esa bebida Que más les gusta Deliciosa Para compartir Esta palabra Del día de hoy Y quiero hacer Ese brindis Por cada uno De nosotros Hijos amados Del Padre Cada uno De nosotros Salud Muy bien Y como siempre Darle gracias Al Señor Por las manos Que han preparado Este delicioso café Los invito entonces Para que en sus Biblias Busquen Eclesiastes En el capítulo 4 Versículos 9 En adelante Hasta el 12 Más vale estar De a dos Que solo El trabajo Rendirá más Si uno cae Su compañero Lo levantará Pero hay del que está Pero hay del que está Solo Si cae Nadie lo levantará De igual modo Si se acuestan juntos Se calentarán Pero nadie calentará Al que está solo Si uno está solo Lo pueden atacar Pero acompañado Podrá resistir Y si el hilo Es triple No se cortará Fácilmente Palabra de Dios Te alabamos Señor Queridos amigos Cristovidentes Cuando hablamos Y quiero empezar Por aquí La última frase Dice Si el hilo Es triple No se cortará Fácilmente Y lo vemos En la cotidianidad Lo vemos En el día a día Un hilo Si se jala Si se tensa Se tensa Pues se va a romper Fácilmente Pero cuando Entrelazamos Esos hilos Pues es mucho más Difícil Que se rompa Lo vemos En estas cuerdas Gruesas De los barcos Cuando Los van a encallar Pues esos lazos Están entrelazados Porque son más fuertes Porque es difícil Romper Es mucho más firme Y yo aquí Quiero dedicarme Al matrimonio Cuando Ese matrimonio Dice Bueno No vamos a vivir La vida Solamente aquí Los dos Si que delicia Compartir los dos Que delicia Soñar los dos Que delicia Programar cosas Juntos Que delicia Vivir cada día Cada instante Juntos Pero es mucho Más hermoso Cuando invitamos Al Señor A que esté En medio De nosotros Porque ese matrimonio Se fortalecerá Muchísimo más Cuando Si reflexionamos En nuestra vida Cuando nos alejamos Del Señor Cuando nos distanciamos De Dios Pues Va a ser un poco Más difícil Esa vida Juntos Porque Cada uno Va a jalar De pronto En alguna situación Ya complicada Jalar cada uno Por su lado Y querer Tener la razón Y querer hacer Lo suyo Y perdiendo Poco a poco Ese compromiso De dos Cuando está El Señor Nos estamos diciendo Necesitamos Realmente Del Señor Para que este Matrimonio Perdure en el amor En el amor En el compromiso En el dárselo Uno al otro El saber que Que yo sé Unas cosas Entiendo unas cosas Siento unas cosas Y está bien Pero si la comparto Con el otro Pues esos sueños Crecen Florecen Si yo Tengo una inquietud Si lo comparto Con el otro Pues De pronto Con la idea Que tiene Con el pensamiento Que tiene Con el corazón Que tiene Pues me va a ayudar A ver Esa situación De otra forma Y si está el Señor En medio de nosotros Pues ahí sí Que se va a enriquecer Absolutamente todo Y en ese caminar Queridos amigos Cristovidentes Cuando le decimos Al Señor Quédate con nosotros Y en medio de nosotros Fortaleciendo este matrimonio Con amor Pues realmente Vamos a lograr Ser ese testimonio Del Señor Vamos a ser Ese testimonio En medio de nuestra comunidad Ustedes saben Que los matrimonios Hoy en día Y siempre Mentira Siempre Han pasado por situaciones Difíciles Pero cuando tenemos En el camino Un matrimonio Que ha sido ejemplo Vivo De evangelio Pues ese nos va ayudando Nos va conquistando Y nos va enseñando Y vamos aprendiendo De él Todas esas herramientas Que nos van acercando Al Padre Y que nos van ayudando A vivir el día a día Porque con el Señor Pues tenemos Como una fuerza Un poder Mucho más grande Es ese poder Y esa fuerza Que viene del Señor Él se manifiesta De una manera Multiplicadora Enorme En ese matrimonio Por eso Quiero este texto Traerlo allí Directamente Al matrimonio Cuando dice acá Si uno cae Su compañero Lo levanta Si mi esposo O la esposa Cae El otro Con amor Sigamos caminando Juntos Sigamos viviendo Esta unión Esta unidad Juntos Sigamos afrontando Todas las situaciones Juntos Porque juntos Y con el Señor Podemos vivir En fortaleza En alegría En fe Y esperanza De que ese matrimonio Va a dar frutos Y frutos de vida eterna Y que ese matrimonio Va a ser Una bendición Para la comunidad Ese matrimonio Va a ser Una bendición Para la sociedad Por eso Que ese hilo Sea triple Porque así No se va a cortar Tan fácilmente Y si el Señor Está allí No se va a cortar No se corta Que en esos hilos Seamos esposa Esposo Y Jesús Con nosotros Invitación Para esta mañana Y este nuevo Sorbito de café Para darle gracias Al Señor Por nuestros matrimonios Gracias Señor Porque estás con nosotros Y en medio de nosotros Enriqueciendo ese matrimonio Gracias Señor Por los novios Que en este momento Están pensando en el matrimonio Están pensando en casarse Pues Que Dios bendiga A esos novios Que esos novios Decidan desde ya Tenerte en medio De ellos Para que den fruto Y frutos de vida eterna Dios nos bendiga A todos Queridos amigos Cristovidentes Amén Un pinto con el Señor Ya regresamos con Entre amigos Entre amigos Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo que viva, que viva Cristo, que viva el Rey, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, alzar nuestras manos, batirlas a Él, y decirle que sólo Él es fiel, alzar nuestras manos, batirlas a Él, y decirle que sólo Él es fiel, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Claro, claro que sí, vamos a bendecir al Señor, todos nosotros los hijos de Dios comprometidos con Él, y hoy en este gran tema del día aquí en Entre Amigos del Canal que estoy diciendo, matrimonios comprometidos con la iglesia, son hijos de Dios bendecidos por el amor de Él, que se entregan, que se dan también a los demás. Un tema bien interesante en el cual tú puedes participar, 747-0710, opción 1, y los teléfonos que van apareciendo en pantalla también desde cualquier parte del país, también nos puedes escribir al WhatsApp, 314-440-9571, hoy, en este lunes, lunes, que es perezoso, no, pero para nosotros no, es súper, súper, este lunes. Es un lunes, bendecido por el Señor, así que arriba, ánimo, que alegría. Después de trabajar todo el tiempo. Sí, pero por supuesto, gracias por el trabajo, gracias, Señor, por el trabajo. Gracias, Señor, gracias. Gracias porque tenemos que llevar a nuestras casas también, gracias porque podemos compartir todos los días con tanta gente, gracias porque aprendemos un montón, muchísimas gracias. Y gracias por celebrar con mis hermanos la fiesta del cumpleaños. Celebremos juntos. ¡Perfecto! ¡Celebremos juntos! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Les deseamos aquí! ¡Cumpleaños, Cristo videntes! ¡Cumpleaños feliz! Que los cumplan feliz, que los vuelvan a cumplir, que los sigan cumpliendo, pero en Cristo Jesús. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Muy bien, Padre! ¡Feliz cumpleaños, queridos amigos! ¡Cristovidentes! ¡Dios los bendiga enormemente! Y recuerden, celebrar hoy dando gracias al Padre por la vida, por la vida. ¡Cuántos aprendizajes! Cuántos aprendizajes, queridos amigos cristovidentes, así que demos gracias al Señor por ello. Y enviamos un fuerte abrazo a Mariela Castellanos de Villavicencio. Y uno súper, súper fuerte también, Marjorie, a Carmenza Rodríguez de Bogotá. Y un abrazo de oso padre a Fabiola Castaño de Fusagasudá. Muy bien, y a María Aide Cáceres de Piedecuesta, Santander. Fabiola del Carmen, cuadro de Bogotá. Y a Sabina Martínez de Purificación Tolima. Amelio Rubén Díaz Gómez de Arbelá, Escundinamarca. Y a Patricia Rico López de Cartago, Valle del Cauca. María Cristina Porras de Santa Marta. Y María Imelda Santa Cruz de Pasto Nariño. Lubin Ramiro Botero de Bogotá. Y Aura García de Zarzal, Valle del Cauca. Rosana Murcia de Leticia, Amazonas. Y de Pasto, Pasto está tan feliz porque está cumpliendo años Wilson Castillo. Y María Vallanet Castillo de La Plata, Huila. ¡Felicitaciones! Y bueno, tenemos ya un cumpleañero en la línea. Así que nos alegra saludarte a Amelio Rubén Díaz Gómez desde Arbelá, Escundinamarca. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. ¿Cómo estás el día de hoy? Bueno, luchando con los años. ¿Cuántos años? ¡80 no más! ¡Ay, no más! ¡Ay, súper bien! ¡No más, padre! ¡80 añitos! ¡Súper bien! Pero se escucha... Se escucha de 18 años. Sí, se te escucha muy vital. Sí, gracias a Dios, pues... He estado bastante bien. Me sufro de los pies, pero no más. Bueno. Amelio, ¿y qué le agradece usted a Dios por su vida? Muchísimas, en especial mi familia, el que me haya mantenido siempre más o menos saludable, el que haya, ¿por qué no decirlo?, triunfado en la vida también. ¿Y cuál es ese gran triunfo que usted piensa en su vida que tiene? La educación. Yo fui maestro por varios años. Y bueno, estudié. Un consejo suyo para los maestros de hoy. A ver, que no perdamos la mística y que enseñemos los valores, que no nos conformemos con las fórmulas, que ojalá suspendamos la calculadora y les enseñamos a los muchachos a trabajar con los dedos con lo que se aprende. Es que la educación está tan, 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 que la computadora ahora lo hace todo y el muchacho termina sabiendo que la computadora hace el trabajo por ellos. Es verdad, Amelio. Pues muchísimas gracias, felicidades, feliz cumpleaños a usted, a toda su familia, porque, y a todas aquellas personas que usted también ha ayudado, cómo influyen todas las personas para que, pues, seamos felices. Hoy usted es feliz. Muchas gracias. Amelio, a usted, hoy usted es feliz y todos somos felices, verdaderamente. Le damos gracias a nuestro Señor por su vida y la vida también de todos los que lo acompañan y de quienes usted también, pues, ha hecho grandes personas. Gracias, Amelio, por su vida y, pues, un feliz cumpleaños. A todos los queridos cristianos también, felicidades por el día de hoy. Eso es celebrar juntos aquí en Entre Amigos del canal Cristo Visión. Y nos decía Amelio, hay que darle gracias a Dios por la salud. Y como siempre, aquí en Entre Amigos tenemos una sección especialísima, que es Salud y Bienestar. Salud y Bienestar. Bueno, muy bien, queridos amigos, Cristo Videntes, así es. Salud y bienestar deseamos a todos ustedes. Y en esta mañana, empezando semana, cómo no, saludar a Iván, que nos trae siempre buenas noticias. Muy buenos días, Iván. Un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A propósito. Señor. ¿Cómo está ese corazón? Muy bien, divinamente, latiendo así perfectamente. Pero, ¿tú me estás preguntando? Ah, no, pero por supuesto. Pero por supuesto que sí. No, mentira, sí estamos hablando de la salud del corazón. Así es. Hoy es el tema. Porque resulta que constantemente, frecuentemente, se presentan diversos casos que afectan el corazón en todo el país. Sobre todo las señoras. El estrés, el sobrepeso, ¿qué otras condiciones están afectando el corazón? El estrés, el sobrepeso, como tú ya bien lo decías. Sí. Las preocupaciones. Es increíble, pero la falta de sueño. Y como si fuera poco, los malos hábitos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Corregir esos malos hábitos. Dormir bien. Comer bien. Esto no quiere decir comer mucho, no. No. Saludable. Esto quiere decir comer adecuadamente. Sí. Muchos colores en el plato. Es decir, mucha verdura, mucha fruta, muchas legumbres, pocas harinas. Hay que rebajarle a la papita, a la yuquita. Al azúcar. Claro. De pronto, no, también. El azúcar hay que rebajarlo. El exceso de azúcar, no. Ojalá eliminar el consumo de gaseosas. Pero, por supuesto. Otra buena costumbre. Ok. Hacer ejercicio. Ok. Hay que salir todos los días a hacer ejercicio por lo menos 30 minutos. Claro, no vamos a decirle a la abuelita que tiene que irse a alzar pesas, no. No, para nada. Pero ella puede salir a darse una caminadita de media hora, que no tiene que ser seguida. Puede ser 10 minutos en la mañana, 10 minutos a mediodía, 10 minutos en la tardecita. Y estos ejercicios y esta alimentación y estos buenos hábitos también para el descanso, ayudan a toda la circulación en el cuerpo, esa oxigenación, ¿verdad? Claro, pero resulta que los colombianos tenemos pésimos hábitos alimenticios, casi no hacemos ejercicio y tenemos que ayudarnos con suplementos que son maravillosos. ¿Como los que traes el día de hoy? El día de hoy. A ver, cuéntanos. El HSN, maravilloso, ¿por qué? Porque tiene hierro que purifica la sangre. Ok. Bueno, tiene otros elementos tan importantes como el resveratrol, el resveratrol que también ayuda a purificar la sangre, a entregarnos todos, digamos, todos esos antioxidantes que tiene. Son 160 antioxidantes que tiene el resveratrol. Entonces, con esos antioxidantes se purifica la sangre, se detiene el avance de diversas enfermedades y en este momento cuando cunden los virus en el mundo entero, tenemos que defendernos. ¿Sube las defensas? Sube las defensas. ¿Ah, sí? Enormemente. Si una persona común y corriente consume este producto durante 15 días, ya podemos considerar que está totalmente defendida de múltiples enfermedades. Yo ahí tengo otra inquietud. Sí. Si es así, ¿este producto lo pueden consumir desde qué edades, hasta qué edades, toda la familia o quién lo puede consumir? Bueno, lo pueden consumir niños desde los cuatro años. ¿Ah, sí? Porque es un alimento bastante fuerte y antes de los cuatro años lo importante es que el niño esté alimentado por lo menos los dos primeros años, los dos primeros, con leche materna. Luego, pues con las recomendaciones del médico, las compota, los alimentos naturales y a partir de los cuatro años, como este alimento está fuerte, puede empezar a consumir el HSR. ¿Hasta cuándo? Hasta los 100, 120, 130, hasta donde la existencia lo permita. Ok, muy bien. Y entonces yo sé que los cristobientes en este momento, escuchando todo lo que tú estás contando, vean, pero yo quiero ya tener este producto en mis manos. Claro. Pero, ¿dónde me comunico? Pero antes yo quiero contarte una cosa. Antes de eso, de las ventajas que tiene para la circulación, para por ejemplo evitar problemas como la veravarice, para evitar problemas, por ejemplo, como la falta de memoria por falta de irrigación cerebral, pues tiene otras ventajas porque tiene calcio, tiene péptidos de colágeno, bueno, tiene el que ya les mencioné, el resveratrol, tiene vitamina D3, tiene las vitaminas del complejo B. Es un producto maravilloso, es un gran alimento que además, se ha comprobado, combate la ansiedad, la tristeza. Nos mejora la actitud ante la vida. Es una verdadera maravilla que usted merece tener en casa y en su organismo. Así que, los teléfonos claros. Por favor. 745-4037 es nuestra línea fija en Bogotá. 745-4037, fácil. O nos puede llamar desde cualquier lugar del país a nuestra línea celular. 321-284-0665, 321-284-0665. Facilito, ¿no? Facilísimo, pero tú nos has dado también un teléfono donde se pueden comunicar a través de WhatsApp. ¿Cuál es ese número? Bueno, en el día de hoy no tenemos, digamos que... Habilitado ese número. No tenemos habilitado ese número. Pero, recuerden, número fijo en Bogotá. 745-4037. 745-4037. Y para el resto del país, nuestra línea celular, línea amable. El 321-284-0665. Decídase, marque ahora mismo y llénese de salud, llénese de actitud, llénese de alegría. Recuerden bien, 321-284-0665. Perfecto, queridos amigos cristovidentes. Entonces, por favor, comuníquense ya y se pueden llevar este producto, Iván. Entonces, ustedes muy atentos a esas líneas telefónicas. Claro que sí. Porque yo sé que son muchos los que van a llamar en esta mañana. Y agradecerte mucho. Y nosotros también agradeciendo a todos los televidentes, a los cristovidentes, porque son muchísimos, muchísimos los que ya están consumiendo este maravilloso producto y todos los días nos llaman, nos escriben a decirnos, oiga, qué productazo, me está haciendo un efecto maravilloso. Pues nos alegra escuchar esas noticias, queridos amigos. Esta es la sección de salud y bienestar. Porque nos interesas tu querido amigo cristovidente. Salud y bienestar. Continuamos con... Entre amigos. Entre amigos. Matrimonio es considerado como uno de los sacramentos más importantes para la vida del ser humano, ya que su unión está presidida por la presencia de Dios para los retos que emprenden en su vida sentimental y en la creación de un hogar y de una familia. También, el concepto de matrimonio es fundamental para el crecimiento de la iglesia, teniendo como misión contribuir al fortalecimiento de su comunidad, siendo partícipes de encuentros y actividades que les permita servir al Señor como testimonio de amor y constancia para muchas parejas, familiares, amigos y conocidos. ¿Mi matrimonio puede aportarle al servicio de la iglesia en general? ¿De qué manera el matrimonio puede ser esencial para una vida ministerial en mi comunidad o en mi parroquia? Hoy, en Entre Amigos, hablaremos sobre los matrimonios que viven comprometidos con la iglesia, siendo parejas que llevan una función evangelizadora, con un mensaje positivo y de ejemplo para todos. Bienvenidos. Este es nuestro tema de aquí, Entre Amigos, del Canal Cristo Dice, matrimonios comprometidos con la iglesia y, como siempre, Marjorie, pues felices de que estén con nosotros invitados tan importantes, invitados verdaderamente hoy, es un tema lindo, pero hoy hay unos invitados súper, súper... Súper especiales, de los cuales vamos a aprender muchísimo. A mí me encanta porque yo aprendo todos los días con nuestros invitados. Tantas experiencias, tanto compromiso de amor, de iglesia, eso es maravilloso. Por eso, ustedes quédense con nosotros y igual cualquier cosita que dijeron, algo que les sirve para la vida, anótenlo, anótenlo. Es importante también anotar porque a veces no se queda todo aquí, ¿verdad? Entonces, qué bueno anotar. Tengan ahí su cuadernito y su esfera. Y sobre todo, con estos invitados con muchísima formación, está con nosotros Rafael Zulibán, el doctor Rafael Zulibán, y su esposa Claudia Arisa. Está con nosotros ellos, su esposa es psicóloga, él es médico cirujano, ¿entendido? Pues bienvenidos. ¡Fuerte aplauso para recibirlos! ¡Hola, hola! Doctora, Dios bendiga. Muy buenos días, bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días. Por favor, pónganse cómodos. Ustedes tomen el micrófono para que puedan saludar a todos los cristovidentes que nos están viendo en esta mañana. Bueno, un saludo para todos en esta mañana. Bueno, que sea un bendecido día para todos. Maravilloso. ¿Lo acercas un poquito más, por favor, para que puedan escuchar? Que sea un bendecido día y maravilloso. Esta es una semana y es una época especial para todos nosotros. Y bueno, creo que es importante que compartamos nuestra experiencia. Y bueno, para eso estamos acá. Y bueno, para empezar a compartir esta experiencia de compromiso con la iglesia, queremos conocerlos. Claro que sí. ¿Casados hace cuánto? Hace 22 años ya, 6 años de novios. Sí, tenemos dos hermosos hijos, un joven de 17 años y una jovencita de 13. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bendición tan grande! Sí, qué bendición los hijos. Sí, 6 años de noviazgo. 6 años de noviazgo. Nos conocimos precisamente en los Caminos del Señor. Estábamos participando cada uno en la Renovación Carismática Católica. Pues y ahí comenzamos nuestro caminar y nuestro conocimiento. Sí, nuestro conocimiento. Qué bueno. Y a través de esos 6 años de noviazgo que tuvieron ustedes, ¿cómo se dieron cuenta que era para el matrimonio? Porque no todo el mundo es para el matrimonio, creo yo, ¿no? No sé qué es eso. Porque eso es como una vocación, ¿cierto? Eso es como una vocación. Definitivamente y un compromiso. Sí. A mí me pasó algo, en algún momento de la vida yo me di cuenta que mi estado de vida tenía que ser casado. Incluso obté en algún momento, o pensé en algún momento, tomar la opción por el sacerdocio. Pero hubo un momento en que me di cuenta que yo necesitaba una pareja. ¿Cómo se dio cuenta? Porque es que también a uno como cura le pregunté, ¿y en qué momento supo usted que lo llamó el Señor para ser cura? Ahora yo le pregunto a usted, ¿en qué momento supo usted? El amor por el Señor me hizo pensar en ser sacerdote. De hecho, en algún momento dije, si hubiese sacerdotes casados, yo soy sacerdote. Y no tenía novia en ese momento. Lo que tuve fue la convicción de darme cuenta que yo necesitaba compañía para sentirme bien. Para sentirme pleno. Y alguien que pudiera confiar y que fuera mi compañía, mi ayuda eficaz, como dice la palabra. Y lo tenía claro. ¿Y eso le pasó a qué edad más o menos? Tendría como 16, 17 años. Sí, después de esto comenzó pues todo mi caminar. Yo comencé en el año 81 la renovación carismática. Y de hecho pasó una cosa muy interesante. Es que Claudia conoce la renovación en la iglesia a raíz de algo que yo hago sin saber que lo estaba haciendo. Todavía no nos conocía. Hicimos un seminario de vida en el Espíritu en la parroquia donde estábamos, en las tres de San Marías en Barranquilla. Ella pasó, conoció entre los grupos de oración en otra comunidad diferente a lo que ella estaba. Y varios años después nos conocimos y bueno, comenzó el noviazgo y todo esto. Y nos damos cuenta que de alguna manera ayudé a la formación y el crecimiento espiritual de mi pareja sin saberlo. Los caminos del Señor, ¿no? Sí, los caminos del Señor son perfectos. Sí, fue muy hermoso. Claudia, ¿y en ti cómo fue también ese llamadito al matrimonio? Yo estoy es para el matrimonio. Claro que sí, claro que sí. Mira, inicialmente yo estaba como muy metida en mi estudio, en mi formación como psicóloga, en mi especialización y pues obviamente en el tema de servicio, ¿cierto? Y como que le dije a Rafael en algún momento, no, yo quiero especializarme, yo quiero hacer lo mío. Pero ya después comencé a decir, bueno, ya estoy terminando estas etapas, ya quiero como formar familia. Y en ese momento él estaba como, ya me había propuesto matrimonio, hacía como dos años antes. Y yo decía, bueno, ¿y ahora en qué momento me va a volver a proponer matrimonio? Ahora me toca a mí. Y yo, a ver, yo esperando, ya terminé la especialización, ¿y ahora qué hacemos? Y un día dije, bueno, ¿tú y yo qué? O sea, ¿cómo qué? Como que pongas de serio. Sí, sí, pongas de serio. No, yo estaba esperando que tú me dijeras. Y efectivamente organizamos pues el matrimonio y nos casamos. Es un llamado interno, o sea, yo siempre he sentido esa sensación de lo que he experimentado, esa vocación de lo que decía el padre en relación con sentirme en pareja, ¿sí? Tener hijos. De hecho, nosotros tenemos una empresa hace cinco años y trabajamos juntos. Yo me acuerdo que cuando estábamos trabajando de manera independiente tenía muchas compañeras, el mundo es mundo, ¿no? Tenía muchas compañeras que me decían, uy, no, trabajar con el marido, uf, qué problema. Perfectamente. Y ha sido lo más maravilloso. Yo pienso que nos ha permitido tener una, o sea, si éramos productivos con la ayuda de Dios en cada una de nuestras áreas, ahora al unirnos se vuelve una sinergia bárbara. O sea, una sinergia muy bonita. ¿Qué testimonio más lindo? Porque sí es muy cierto, las voces afuera, uy, no, todo el día con el esposo o todo el día con la esposa, pero no, o sea, cuando realmente está esa vocación del matrimonio y ese amor, no es, ay, no, todo el día con él o todo el día con ella, no, al contrario. Tú sacas unas casas maravillosas de tu ser, yo saco las otras y las ponemos a jugar juntas, y eso es una explosión maravillosa de compartir, de aprendizaje y demás, ¿verdad? Pero dijiste otra expresión, y con el Señor. Cuando ustedes dicen, listo, cada uno venía en un crecimiento espiritual, pero decíamos ahora, antes de llamarlos a ustedes dos, es esa inquietud también que hay. O sea, están viviendo las maripositas entre los dos y queremos compartir los dos, y queremos vivir los dos, y queremos soñar los dos, pero en qué momento ustedes dicen, no, qué importante también es que el Señor esté con nosotros para que todos esos sueños sean realidad y sean fructíferos. Claro, y definitivamente sin el Señor no se hubieran podido lograr muchas cosas de las que tenemos nosotros ahora. O sea, el Señor hace parte de nuestra vida en todo momento, en todo momento, en toda nuestra actuar, no solamente desde el punto de vista de servir en una comunidad como tal, sino en nuestro diario vivir. Yo atiendo muchas familias, a nivel de niños y adolescentes, en lo que estamos haciendo, y encuentro una necesidad muy puntual en el afuera de esa necesidad espiritual, donde las familias, pues por estar trabajando todo el día, dejando a los hijos solos, quizás con el tema de las empleadas, que bueno, apoyan mucho, pero no están en esa formación, digamos, los niños comienzan a tomar otros caminos, y los papás también. Entonces, cuando me encuentro en consulta particular con eso, me doy cuenta que hay que llenarlos de una vivencia espiritual diferente, ¿sí? Y si no están con Dios, pues obviamente el camino es un poco más tortuoso. Hemos hablado ya de ustedes como personas y de su llamado, pero ¿en qué momento encuentran eso de ser comprometidos? ¿Qué es para ustedes ser comprometidos? Ese es el tema de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué es compromiso para ustedes? Cuando estábamos Claudio y yo de novios, me acuerdo que en una oportunidad, ella me dijo, ¿tú me amas? Y yo le dije, para mí, amor es compromiso. Te dijo, te quiero, en este momento le dije, te quiero. Un mes después estaba totalmente enamorado, estábamos comenzando. Un mes después le dije, te amo. Y cuando le dije, te amo, ya todo cambió. Ya todo cambió. Es que amor no es un sentimiento, un sentimiento lo tiene cualquiera. Me di un golpe en un dedo y eso no es amor. Siento cosquillitas en el estómago, me estoy riendo, eso no es amor. Amor es cuando decido comprometerme con alguien y vivir una vida con alguien. De pronto, una de las experiencias más fuertes, hubo una pregunta que hiciste que quiero responder desde mi vivencia. ¿Cuándo se comprometieron que el Señor estuviera con ustedes? Desde siempre. Es que Claudia venía a un camino de encuentro con el Señor, yo venía a un camino de encuentro con el Señor, nos encontramos en el medio del camino y decidimos seguir el camino con Dios, pero juntos. Hay una cosa que en mi vida, y ha sido como mi reto, porque yo me acuerdo cuando estábamos de novios, la forma en que mi esposa me miraba, mi novia en ese momento. Esos ojitos con los que me miraba de ternura. Y mi compromiso conmigo mismo es que todos los días me vea con esa mirada, aunque sea una vez. Yo me digo, el reto de sacarle esa mirada después de 22 años de casado y 6 de novios, eso sí es un reto. Claro. Sacarle esa mirada a cualquiera otra que me encuentre por ahí es fácil. Pero a esa que me conoce, todos mis aspectos. Que mi vida sea suficiente para ella, para que ella se sienta que aún me ama y que me ama igual o más que antes, eso sí es un reto. Entonces, no se convierte en algo aburrido. No es alguien que tengo ahí, ya es segura. No, sino al revés. Es un reto de poderle reenamorar todos los días. Tengo que trabajar todos los días para poder. Cada día más. Y resulta que ahora el trabajo juntos se vuelve una experiencia maravillosa de un compartir, de un crecimiento. Hubo una cosa que me pasó recientemente y me pasó en oración. A ver, mi esposo y yo nos levantamos en la mañana a orar y oramos de rodillas juntos todas las mañanas. Y hubo un momento en que el Señor me dijo algo. ¿Quieres alabarme? ¿Quieres decirme que me amas? Dímelo en ella. ¡Oh, qué belleza! ¿Quieres decirme que me eres fiel? Dímelo en ella. ¿Quieres decirme cosas hermosas? Díselas a ella. Porque la he puesto allí para que sea la forma como tú aprendes a ser fiel, alabar, a bendecir mi nombre. A través de tu esposa. Es un ministerio. Realmente lo que existe en el matrimonio es una metáfora. El matrimonio ante Dios es una metáfora. Es una metáfora de lo que es la relación con Dios. Si tú miras el cantar de los cantares, lo dejó claro, claro. La vivencia del hombre con, de la iglesia con Dios es la misma vivencia del hombre con su mujer y la mujer con su marido. Es esa entrega total, total, sin miramientos, total, en total confianza con el Padre que él es el que permitió que esa unión se diera y es el que permite que esa unión se mantenga con amor, con ese amor que debe haber en medio de la diferencia del uno y la diferencia del otro. Hermosísimo, queridos amigos cristovidentes. Y esto merece ya una serenata de amor en esta mañana con nuestro invitado musical para irnos a una pausa. Así que, Cristian, y qué pena contigo que no te hemos saludado. Qué grosería, por Dios santo. Cristian, bienvenido al Magazine Entre Amigos. Claro que sí, muy buenos días para todos. Aprovechando el tema que se está tocando hoy, el compromiso, yo pienso que la relación de pareja, como lo decía el doctor, es un ministerio. Es más allá de pronto considerar el amor de flores y corazones, no es tan así, no es tan fantasioso, sino es de pronto algo que va más allá de pretensiones personales, sino como una realización de persona. Dice la palabra misma que esposos amen a sus mujeres como Jesús ama a la iglesia y de eso se trata, de ser nosotros una respuesta viva. Como nosotros somos con la iglesia, nosotros los laicos, sus esposos a sus esposas y viceversa. No sé, los religiosos, los sacerdotes, con la iglesia. Entonces es una respuesta de fe. Sí, yo considero que se trata de eso y pues vamos a tocar un tema que pues ha llegado a bastantes personas y que en lo posible siempre pudiéramos considerar eso, esa relación y esa realización que tienen al encontrar a la persona indicada. Te escuchamos entonces y nos vamos a una pausa, queridos amigos. Te escuchamos entonces y nos vemos. 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 Y nos vemos. Te escuchamos entonces y nos vemos. 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 Aleluya. 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 Que linda canción y además de decir ese aleluya, esa alabanza a nuestro Señor bendición también que hemos recibido de nuestro Señor y más ahora hoy las familias, esos matrimonios que están comprometidos con la iglesia esos matrimonios que aman la iglesia porque nos decía el doctor ahora antes de salir al segmento que el amor es compromiso, el amor es entrega ¿En qué momento usted se da cuenta, ustedes se dan cuenta doctora y doctor ¿En qué momento se dan cuenta de que aman tan profundamente la iglesia? Porque una cosa es amar a Dios y otra cosa es amar a la iglesia Yo pienso que en ese mismo compromiso con el otro cuando tú comienzas a ver en el otro esa necesidad, esa dificultad eso que pronto a veces sientes que con lo que tú o el Señor te ha regalado a través de los dones puedes poner al servicio, ahí yo siento que uno comienza a sentir que ama a la iglesia porque la iglesia somos todos, la iglesia estamos todos entonces en esa medida y en ese aplicar en el día a día todo lo que hacemos, sencillamente uno se da cuenta que el resultado se da A mí me pasa algo muy particular y es que yo duré muchos años en el área organizacional y a mí el área organizacional no me llenaba porque pues era como muy administrativo, como muy del lado sin embargo en ese ámbito organizacional cuando hablaba con las personas y les daba orientación era lo que más me llenaba entonces me fui a mi independencia que era lo que decía Rafael y comencé a atender personas y a mí en una consulta fácilmente me puedo ir dos horas, dos horas y media con una persona y se nos va el tiempo, o sea no siento que ya es hora de ya se me acabó la consulta, ya no te voy a seguir atendiendo no, se me va el tiempo y siento que ahí también uno hace iglesia uno hace iglesia a partir de esa misma vocación que el Señor le ha puesto a uno en el camino Qué bonita esa experiencia y queremos escuchar también la tuya y sin embargo tengo una inquietud a partir de todo el trabajo que ustedes vienen realizando ustedes escuchan y reciben muchas historias y conversábamos ahora en la pausa hay parejas que se casan simplemente porque quieren una compañía hay parejas que se casan simplemente porque quieren compartir ese sueño con la otra persona hay otras que sí se casan diciendo este es un compromiso para toda la vida hay otras que se casan como ustedes con esa conciencia de con ese compromiso y ese amor que hemos recibido queremos ofrecerlo también a toda la comunidad no quedarnos con ese regalito para nosotros sino para ofrecerlo y a ustedes quiero también invitarlos que nos llamen que nos cuenten esas historias también todas esas experiencias recuerden que este programa se enriquece con nuestros invitados pero por supuesto también con todo lo que ustedes tienen por decir así que estamos muy atentos a recibir esas llamaditas entonces que nos cuentes primero esa parte donde tú también encuentras ese compromiso de verdad con la iglesia pero en esas historias que ustedes escuchan cuál es como ese denominador común allí de esa conciencia de casarse y ser un matrimonio comprometido con la iglesia bueno mi experiencia de encuentro con la iglesia fue un poco extraño a ver mi papá y mi papá mamá en ese momento era un poco fría con la iglesia empecé a venir de colegio católico y en familia católica mi abuela era de los terciarios capuchinos de la tercera orden bueno toda esa cuestión a pesar de eso mi papá y había sido también papá mariano había sido de la legión de maría con el tiempo por alguna razón él se creyó ateo y por lo tanto no le hizo presión y quisiéramos primera comunión ni quisiéramos nada no estábamos bautizados y simplemente resulta que mi abuela tuvo una experiencia de conversión en muy fuerte una experiencia espiritual muy fuerte con renovación carismática y nos llegó con la renovación carismática me dijo tú te vas a hacer la primera comunión y me mandó a preparar y yo muy bien pero cuando vas a hacer la primera comunión algún día un día me dijo acompáñame a misa y me llevó a un santuario se llamaba Betania en Barranquilla me llegó al santuario de Betania y de pronto me dijo ven que te vas a confesar con el sacerdote porque hoy ya es tu primera comunión y yo como así y me encerraron en un closet literalmente que ven un cuartico chiquito con el cura y yo dije pues que le suelto todos mis pecados pero eso yo sentí no le voy a soltar ese pobre cura va a salir espelucado de acá le conté todo lo que yo dije y cuando ese hombre me dio la absolución yo salí y la experiencia fue tremenda creo que solamente he visto que me hayan contado una experiencia similar una persona que ¿cómo es que se llama? bueno es un predicador que pasó de la iglesia de ser un pastor protestante Casanova Casanova que cuando él recibió la comunión la absolución le pasó lo mismo que a mí yo salí a caminar y no podía caminar movía los pies y se me movían los pies pero altísimo y las manos altísimas yo caminaba como si estuviera borracho como si no hubiese gravedad no podía controlar mis movimientos llegué a recibir mi primera comunión fue una experiencia tremenda fue un descubrimiento que yo dije ¿qué pasó acá? esto es tremendo a partir de ese momento pues comencé a ir a la Eucaristía con regularidad posteriormente me pasó una cosa medio tonta pero bueno no tonta porque para mí fue determinante tenía mis exámenes finales en el colegio y yo iba a perder el año tenía tres exámenes al día siguiente había preparado uno llevaba una semana preparando el segundo y no había comenzado el tercero una de la mañana y a las ocho de la mañana tenía los exámenes comenzaba clase yo me levanté de la mesa de mi casa me fui a mi cuarto me arrodillé frente a una imagen del sagrado corazón que tenía y le dije señor yo no puedo literalmente no puedo pero tú sí puedes ayúdame yo no sé cómo pero en cuestión de una hora hora y media había terminado todo lo que no había podido hacer llegué y fui el único de mis compañeros que pasó ese día los tres exámenes feliz venía para mi casa caminando y pasé frente a la iglesia y yo dije ah si estuviera abierta entro pasé junto a la iglesia vi todo cerrado llegué a la esquina y algo me dijo adentro está abierto devuélvete y yo miré y miré y miré y encontré una pequeña puertecita bajita como de uno metro veinte de altura entré y había un gran crucifijo y me senté frente me arrodillé frente a él y le dije señor gracias por haberme servido si tú quieres que te sirva como tú me has servido a mí llámame me fui de vacaciones al día siguiente estaba de vacaciones regreso a mi ciudad y cuando llego por primera vez a misa a la eucaristía de mi parroquia el párroco de mi colegio era ahora pero en el capellán de mi colegio era el párroco de mi iglesia y me dice pájaro mi apellido es pájaro venga acá fui al acólito de él durante un año eucaristía diaria todas las actividades de la iglesia fue el sentir de que la iglesia el señor me llamó a través de su iglesia servirle en la iglesia pues a través de la vida ha habido muchas formas de servirle y ahora estamos en un momento especial de nuestra vida a raíz de la experiencia de Claudia y mía pues descubrimos algo que fue utilizar toda la aplicación de la neurociencia de nuestros conocimientos al ayudar personas por ejemplo aprendimos programación neurolingüística coaching y entonces a través del neurocoaching estamos ayudando muchas personas estamos ayudando a parejas en lo que me estabas preguntando específicamente ¿qué estamos haciendo? me acuerdo que llega una pareja una señora a nuestra oficina y dice en un proceso de coaching llega y me dice es que estoy aburrida de mi pareja porque mi pareja es un controlador quiere controlarme ¿cuál es su intención positiva cuando tú te casaste con él? ¿la intención positiva de él cuál era? no, la intención era controlar no, eso no es positivo ¿cuál es la intención positiva? ella gasta un tiempo pero finalmente me dice positivo dicho en positivo él quería protegerme ¿cuál es la intención positiva tuya al casarte? no, la intención positiva mía era salir de mi casa tener libertad y hacer una familia ah, tener una familia muy bien para tener libertad un esposo que quiere protegerte es incompatible pero cuando ella logra descubrir que lo que pasa es que el esposo quería protegerla y que ella quería libertad ahora libertad con alguien que me proteja ahora puede aceptar de manera más fácil lo que está pasando otra de las cosas que pasa allí que usamos es intención positiva por ejemplo y la segunda que utilizamos es que le faltó porque generalmente yo puedo tener una intención positiva pero me falta algo por ejemplo me faltó paciencia me faltó respeto entonces por mucho que la persona quería apoyar al otro no lo apoyaba porque lo ofendía porque lo avasallaba cuando ella logra descubrir eso descubre que a él le faltó un recurso pero también puede entender que a ella le faltó un recurso ella quería ser libre y quería tener una familia pero le faltó un recurso por ejemplo humildad por ejemplo aceptación por ejemplo amor dice wow no ha amado a mi esposo lo suficiente y en ese momento podemos ayudar a restituir un hogar porque desde ahí nace el perdón desde allí muchas veces nace el perdón y el reencuentro y a veces es tan maravilloso que en nuestra en nuestra consulta el paciente llega y dice a la persona te perdono en su corazón y llega a su casa y de pronto el esposo la encuentra y le dice quiero pedirte perdón porque he sido duro contigo y comienza todo un reencuentro Claudia toda esta historia que nos está contando ahora Rafael nos ayuda así a entender muchas situaciones que hay en la vida diaria padre es decir no todos entramos con esa conciencia de lo que significa el matrimonio y por qué nos casamos para qué nos casamos y cómo nosotros nos comprometemos con ello a la iglesia pero cuando ustedes reciben todas esas historias y logran en todo el trabajo que ustedes hacen con ellos que ellos descubran porque es un descubrir cuando ellos descubran miren la razón o la bendición tan grande de estar juntos y para qué estar juntos cómo empieza a florecer ese nuevo matrimonio o esa nueva familia allí cuando encuentran ese no nos quedemos con esto y llevémoslo a la comunidad como ustedes bien lo están haciendo cómo es ese ver y observar y sentir esa nueva pareja que empieza a florecer porque siente el compromiso y sabe del compromiso que tiene con la iglesia aquí hay algo muy muy importante y es el hecho de que puedan y retomo algo que dice Rafael que puedan perdonarse si las parejas no asumen desde el corazón y desde el amor del Señor el perdón no pueden llegar a ese aspecto que tú estás diciendo porque a la larga cuando reconocen con humildad que están fallando y que incluso hay momentos en los cuales ni siquiera es porque está fallando el otro a veces ni siquiera me perdono yo mismo por las acciones que he hecho hacia el otro en ese momento comienza como una especie de renacer ¿verdad? y cuando se dan cuenta a través de su experiencia vivida que es como un testimonio hombre si yo pude perdonar si yo pude aceptar situaciones y de verdad recuperar y reconstruir mi matrimonio puedo dar testimonio y fe de que las otras personas también lo pueden lograr ok dar testimonio y fe de que eso también lo pueden lograr que belleza queridos amigos cristovidentes pues miren llamados a ser testimonio de amor de ese cristo vivo en nosotros y por eso se extiende ese amor hacia toda la comunidad estamos esperando queridos amigos que ustedes nos envíen esos mensajitos que se comuniquen con nosotros por lo pronto nos vamos a una pausa pero con música cristian por favor ya regresamos se celebraban unas bodas en cana de galilea y la madre de jesús allí estaba pero el vino se acabó y maría intercedió ante su hijo su hijo amado déjame mujer todavía no ha llegado mi hora y maría dijo a los sirvientes hagan lo que les diga hagan lo que les diga cuando se acabe mi vino el vino de mi alegría paz y amor que no me faltes tu señor cuando se acabe mi vino intercede tu maría madre mía para hacer su voluntad ya regresamos con entre amigos continuamos aquí en entre amigos del canal cristovision viendo el mundo con los ojos de jesús y con unos muy buenos amigos el día de hoy compartiendo este tema del día comprometidos con la iglesia un matrimonio comprometido con la iglesia como el de rafael y claudia que trabajan y su trabajo lo han convertido en servicio a dios definitivamente se han encontrado también allí con el llamado de dios a aportar a los matrimonios me imagino hacen servicio allí en la de hecho le decía ahorita Marjorie que es realmente un día a día no es hacerlo solamente en el campo de la iglesia o en el grupo de oración o en la fraternidad sino también hacerlo en el día a día en el día a día uno se encuentra con situaciones bastante dolorosas en la experiencia no solamente de los matrimonios sino de las familias como tal de los hijos como tal de su experiencia personal y ahí también se hace una intervención muy bonita porque a la larga lo que decía al principio la gente a veces con solo descubrir que puede perdonar y con solo descubrir que de esa necesidad espiritual pues obviamente hay un cambio hay un cambio definitivo usted mencionó los hijos y me parece bien importante el servicio comprometido a la iglesia educando a los hijos claro eso es una experiencia maravillosa nosotros como les dije a un principio tenemos dos hijos pero también una experiencia de compromiso o sea de darse cuenta que uno tiene que ser también testimonio en esa iglesia primaria en esa casa en donde si yo estoy dándole de alguna manera alternativas para que una familia cambie con sus hijos o que haya una mejor comunicación con sus hijos wow cuando uno lo va a aplicar en casa es complejo también es complejo y hay que ser coherente en esa situación me hacía acordar ahorita con ese tema de los hijos es el darse espacios de comunicación que a veces uno por el día a día no lo hace entonces hace unos días tuvimos una experiencia con nuestros hijos y es decir bueno me gustaría que nos reconociéramos qué es lo que ves en el otro que te gusta y el poder generar ese espacio de comunicación une a la familia y son ejercicios tan pequeños que a veces no nos sacamos el tiempo de hacer pero me parece bien interesante en este tema de los hijos Rafael porque a veces uno ve a los varones un poco alejados de ese tema ¿cómo usted invita de pronto a aquellos que están casados a ese servicio de ser comprometidos también con los hijos? Los caminos son bastante extraños yo quiero compartir por ejemplo lo que pasó con papá ¿se acuerdan que les decía que en papá se había considerado ateo en algún momento de la vida? me pasó una cosa interesante ¿se acuerdan de ese sacerdote del que hablé? ese sacerdote un día me dijo como tres meses después yo conocí a un señor que se llamaba se llama Rafael Zulibán Pájaro y que es abogado y es un mariano tremendo uno de los mejores cristianos que yo he conocido y yo por dentro quiero verlo dígale a su papá que quiero verlo pues yo no me atreví a decir nada al padre pero me acuerdo que fui a un papá y le dije el padre Muñoz quiere verlo ah sí dile que yo voy a la semana siguiente o al día siguiente el padre dígale que quiero verlo el papá que el padre Muñoz quiere verlo sí dile que yo voy pasó como una semana y un día el padre me dijo dile a tu papá sí que usted quiere verlo no que voy para tu casa ay caramba y yo salgo corriendo llego a mi casa le digo papá el padre Muñoz sí dile que un día de estos voy no ya viene de camino viene por la mitad estamos como a tres cuadras o cuatro cuadras de la iglesia viene de mitad de camino así que él se arregló rápidamente el encuentro fue tremendo que imagínese que él llegó contaba la historia que llegó a la iglesia en la semana santa siguiente y se arrodilla para confesarse por primera vez en veintitantos años y cuando le dice al sacerdote cuántos años tenía sin compensarse el sacerdote le dice usted es un miserable cómo va a ser eso usted está alejado usted es un demonio me contó todo lo que haya hecho él yo le doy la solución si usted se viene de rodillas en plena semana santa desde el atro de la iglesia hasta el altar con las manos en alto gritando yo soy un pecador miserable y papá se quedó así y le dijo solo si lo hace y papá dijo ok y se fue bajando y el padre lo llamó rey después de ese cambio no el cambio de la vida de mi padre fue increíble fue increíble hay veces en que mejor dicho le voy a decir tan increíble que la herencia más grande que me dejó un papá a mí fue un escrito donde era su su herencia espiritual su vivencia explicada es maravillosa yo tengo el texto en mi casa es maravilloso de hecho en su lápida saca un epitafio un pedazo donde él se compara con un loco yo andaba como un loco por la calle hablando y diciendo locuras y no entendía nada y solamente lo entendí cuando tú ten compasión de este pobre loco lo dice al final y lo encontramos como herencia escondido en el lugar más inverosímil una bolsita de plástico con un papel blanco muy blanco limpiecito dentro de la caja de herramientas con las que arreglaba las cosas en la casa y lo encontramos como a los dos días de que falleció logramos ponerlo en esa placa resulta que él descubrió al señor dentro de la evidencia espiritual en su familia a través de sus hijos pero también hay hijos que lo descubren a través de los padres en el caso nuestro nosotros ¿qué hacemos? oramos que vean el ejemplo les hablamos constantemente de nuestro compromiso los identificamos diciendo nosotros somos una familia católica de Cristo nosotros somos y le preguntamos y hacemos que ellos también se identifiquen como lo que son te estás comportando ¿cómo? ¿cómo te estás comportando en tu vida? los estamos cuestionando y así atizándolos frecuentemente para que ese amor fluya obviamente hasta ahí va nuestro camino porque es que la decisión de ser uno de Cristo es de cada persona es de cada uno exactamente nosotros podemos dar testimonio para ti yo ahí tengo una inquietud frente a lo que tú decías ahora Claudio ustedes dos con ese compromiso que se nota que hierve en cada uno de ustedes ustedes trabajan también por las parejas pero tú decías algo que me parece bien importante y es sí nosotros ayudamos a esas parejas ¿verdad? pero ustedes se tienen que nutrir constantemente porque de lo contrario eso se vuelve yo ayudo afuera pero me voy desgastando adentro al interior de mi familia y la realidad es que no todo el tiempo las parejas de matrimonio están en esa luna de miel ni con los hijos una constante luna de miel porque igual ellos van creciendo van conociendo más cosas empiezan a opinar otro tipo de cosas que son distintas de pronto a lo que se ha enseñado en casa una cantidad de situaciones también que son contradictorias en el día a día ¿cómo lograr ese testimonio vivo constantemente incluso en las situaciones contradictorias y difíciles para que realmente digan uy esto es una pareja de matrimonio testimonio de iglesia vivo con sus hijos entre ellos dos y no que terminamos diciendo cosas bonitas afuera pero adentro que está pasando ahí dices algo clave y es si nosotros no estuviéramos en constante oración en unidad con nuestra iglesia con nuestra comunidad con nuestra eucaristía ¿sí? en donde pues obviamente cumpliendo todo el tema de los sacramentos como tal en especial de la confesión no se logra definitivamente no se logra pero también es importante aquí cambiar como un poco el chip ¿sí? es normal por ejemplo yo tengo un adolescente de 17 años que es un adolescente super fogoso activo le gustan las actividades y hay veces que yo no estoy como muy de acuerdo con el tema y no todas las veces me va a encontrar con una situación de calma pero cuando yo entiendo que esa situación está pasando para que yo pueda digamos buscar mayores habilidades para poder tratarlo y no alejarlo y eso solamente te lo da Dios o sea eso no es algo pues obviamente la formación y bueno todo lo que uno recibe gracias a Dios pero cuando uno entiende esa situación y la situación es difícil y la convierte en aprendizaje ya uno dice ok de esto aprendí que no debo hacer o que si debo hacer esto y pues trato de no repetirlo que es lo que a veces nos pasa con muchas mamás cuando estamos en situaciones de atención y es que claro es que como él es así ya lo catalogamos lo rotulamos y no le permitimos a ese joven en particular cambiar lo mismo sucede con las parejas cuando lo que decía Rafael hace un rato o sea si nosotros lo definimos y decimos es que él es así y no vemos esa posibilidad de cambio y que esto que está pasando es para un aprendizaje y un volver a saber qué tengo que hacer y qué tengo que explorar y ser recursiva pues definitivamente no se lograría no se lograría lo que tú estás diciendo yo los voy a confesar usted usted ustedes van perdón ustedes van el domingo a misa van sí sí vamos a ver por favor al micrófono si hijo mayor se resiste un poquito en ocasiones a ir pero igual él está ahí como como con nosotros o sea ese compromiso que tiene con nosotros y eso que dice el padre es fundamental o sea sin la confesión porque es que uno no es santo o sea uno se equivoca todos los días y uno tiene que para poder conseguir la gracia uno tiene que estar en confesión yo a veces me lo llevo yo le digo a Rafael vámonos al mediodía porque a mí no me gustan las confesiones en las no las prefiero no es que no me gusten sino no las prefiero cuando está uno en la eucaristía porque uno siente que es que está confesándose muy rápido a mí me gusta sentarme con el padre y bueno la charla y a veces de pronto hasta me dicen pero a ver eso no tienes que confesar no importa o sea yo quiero hacerlo sí entonces me busco mis espacios y me los llevo o sea me los llevo a la confesión porque definitivamente es una gracia fundamental o sea lo que te da la confesión es es algo muy bonito en el caso nuestro hay veces hay veces que nuestro trabajo nos impide incluso hacerlo ir a la eucaristía los domingos ¿qué ocurre? que generalmente cuando hacemos formaciones trabajamos toda la semana en las tardes y después sábados y domingos todo el día entonces imagínense lo que es estar todas las más o menos unas 48 49 horas de entrenamiento toda la semana sin descanso llega un momento y que a lo mejor uno llega a la casa y dice ahí quiero ir estoy extenuado estoy extenuando yo trato de compensarlo pero eso sí lo que sí no hago es dejar de orar porque el trabajo a veces pero también sentimos que es un servicio y que como lo que estamos haciendo es un servicio por ejemplo ¿qué estamos haciendo en este momento? para que sea un servicio pleno a pesar de lo económico y de que nuestra empresa si bien debe tener una rentabilidad para poder trabajar para poder mantenernos para mantener nuestra infraestructura y todo lo que hacemos digamos vamos a hacer un entrenamiento tenemos unas 5 o 6 personas y usualmente decimos queremos cuál va a ser nuestra cuota de servicio esta vez entonces podemos buscar generalmente servidores entonces buscamos personas en la iglesia que estén sirviendo a la iglesia pero también lo podemos hacer con otras fundaciones y otras cuestiones que están trabajando desplazados víctimas de la violencia víctimas del conflicto porque muchas de estas técnicas ayudan rápidamente a que la gente salga de los problemas entonces buscamos personas y que sea un servicio y las traemos nosotros asumimos los costos incluso a muchos de ellos han salido diplomados tenemos un convenio con la UNAD y salen diplomados como neurocoaches pudiendo tener un campo de acción incluso profesional incluso en algunos casos es muy bonito y sentimos que es nuestro servicio entonces si a veces y toca reconocerlo a veces no podemos pero no es porque no querramos porque nuestro corazón quiere estar sino porque la obligación y porque el servicio nos obliga pues estar en esa es que les preguntaba eso porque cuando van las familias a misa cuando van las parejas a misa hay un testimonio de que los demás los ven cercanos a Jesús y lo que ustedes han dicho pues fabuloso porque se nutren desde la oración desde la confesión llevan a sus hijos allí entonces eso es un servicio comprometido con la iglesia ese es el servicio comprometido con la iglesia así es padre y bueno nos alegra porque ya tenemos llamaditas que alegría desde Santander se está comunicando Nubia Rojas muy buenos días y bienvenida entre amigos buenos días para todos muchas gracias que el señor les bendiga quería felicitarlos por el tema de hoy a los invitados a Rafael y a Claudia darles una mano amiga nosotros con mi esposo trabajamos en pastoral familiar en Girón en nuestra parroquia Santa María del Camino incluso la estamos ayudando a construir y tenemos en este momento 16 parejas que todos estamos al servicio de la iglesia y definitivamente el testimonio que ustedes dan es muy importante para compartirlo con las demás familias porque estamos llamados los que estamos en el sacramento del matrimonio estamos llamados a servir a servirle a las demás familias y definitivamente nos damos cuenta que cuando uno se ocupa de las cosas de Dios Dios se ocupa de nuestras cosas muchas gracias uy Nubia has dicho algo maravilloso muchísimas gracias por tu participación cuando nosotros nos comprometemos y llevamos al Señor allí el Señor está ahí con nosotros todo el tiempo Él nunca nos desampara definitivamente nunca Él siempre está con nosotros somos nosotros los que extendemos la mano y decimos Señor necesitamos de Ti día a día constantemente o queremos decir no vivamos lejos de Ti y bueno ahí tenemos también que asumir una cantidad de situaciones verdad cuando vivimos alejados del Señor pero bueno que emoción y sabemos que tenemos otra llamadita te pedimos por favor que nos esperes nos vamos a una pequeña pausa que ya regresamos ya regresamos con Entre Amigos Entre Amigos Lugares a mi lado hasta que lo quiera Dios hoy sabrán cuánto te amo yo nunca estuve tan seguro de amar así sin condición mirándote mi amor Señor te juro buscar por siempre nuestra unión hoy te prometo amor eterno ser para siempre tú y yo en el bien y en el mal hoy te demuestro cuánto te quiero amándote hasta mi final lo mejor que me ha pasado fue verte por primera vez y estar así de mano en mano que amor siempre soñé hoy te demuestro hoy te demuestro amor eterno amor eterno ser para siempre tú y yo en el bien y en el mal hoy te demuestro cuánto te quiero amor eterno amándote hasta mi final hoy te prometo amor eterno amor eterno ser para siempre tú y yo en el bien y en el mal hoy te demuestro hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final por ello restán amor eterno ¡Qué fuerte aplauso, Padre! Padre, usted nos puso o me puso a mí con una emoción así inmensa de corazón que dijo, ¡ay, me hace falta mi señor esposo aquí a mi lado! Y le envió un besote y un abrazote a mi esposo. Una canción, con esa serenata, por Dios santo, Padre. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué hermosa serenata! Así es. Y bueno, tenemos otra llamadita, así que recibimos a Janet de Bogotá. ¡Bienvenida entre amigos! Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bonito el tema. Bien. Bien, con unas dudas inmensas que yo creo que, o espero que ustedes me las puedan resolver. A ver, cuéntanos. Nosotros, con mi esposo desde hace un año, estamos en una comunidad en nuestra parroquia. Pero no, o sea, cada vez como que sentimos que el tiempo es más escaso y tenemos dos hijos de 8 y de 13 años. Y como que sentimos cada vez, al principio los llevábamos, pero después ya vemos que como que la temática no es la adecuada, pues, para edad que ellos tenían. Y pues nos ha tocado bajarlos solos. Entonces, cada vez como que sentimos que estamos dejándolo y estamos como en ese dilema. Seguimos en la parroquia en lo que estamos, o más bien seguimos nuestra pastoral de padres. Entonces, ya que tienen al doctor y a la doctora ahí, pues, ¿cómo hicieron ellos o cómo hacen? Bien, perfecto, Janet. Muy oportuna tu llamada. Muchas gracias. Dios te bendiga. ¿Qué le contestamos a Janet, por favor? Yo, de acuerdo a mi experiencia, siempre hay que buscar un equilibrio entre esa pastoral de padres y esa pastoral de la iglesia. Porque a la larga, cuando tú estás siendo padre, también estás cumpliendo aquello a lo que tu vocación te llevó. Y es la vocación del matrimonio y la vocación de ser mamá. Entonces, en ese sentido, te tocaría sentarte en oración y pedirle al Señor, bueno, digamos, aquí tengo a mi familia, aquí tengo mi pastoral. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a mi pastoral? Porque yo te entiendo en ese sentido, porque a veces uno comienza a comprometerse a la pastoral, a lo que la comunidad te va pidiendo. Y digamos, aquí hay una necesidad, venga, lo hacemos, venga, lo hacemos. Pero hay momentos en los cuales, te lo digo como mamá, esposa, creyente, hay momentos en los cuales uno tiene que decir, no, esperamos un momentico. Aquí estoy encontrando cosas en mi casa que tengo que trabajar primero, sobre todo en ese punto que decías de que se queden solos. Entonces, bueno, hay que buscar ese equilibrio, hay que buscar ese equilibrio para poder manejar la situación. Entonces, esa es mi recomendación, realmente es de acuerdo a lo que yo he vivido como experiencia y cuando encuentro el equilibrio, lo siento y lo vivo en paz. No con la culpa de, ay, no le estoy cumpliendo a mi Señor o no le estoy cumpliendo a mis hijos, sino ahí es donde me doy cuenta que el Señor me está mostrando con paz y tranquilidad que se puede lograr. Rafael. Bueno, en el caso mío yo diría lo siguiente, cuando uno está educando a hijos, está haciendo la obra de Dios. Hay veces en que si tengo que dejar de ir a la pastoral, lo hago. Si tengo incluso que dejar de ir a la Eucaristía, lo hago. Hay veces en que mis hijos me necesitan y me necesitan ahí. Y yo los evangelizo con mi ejemplo de vida y con las decisiones que tomo. Entonces, todo el tiempo estoy tomando decisiones porque yo sé que ahí están los ojos de mis hijos. Más aún, no están solo los ojos de mis hijos. A través de los ojos de mis hijos están los ojos de mis nietos, mis nietos, tataranietos. Y toda una estirpe de personas que ni siquiera conozco, que ni siquiera han nacido, pero que se van a nutrir de las decisiones que yo estoy tomando y de la forma como manejo mi vida. Y está el compromiso con su esposa. Sí, o sea, estamos diciendo de como pareja. Claro. De como pareja. Porque esto es una cuestión de juntos. Si yo me separo de mi esposa, las posibilidades de que mis hijos se separen de sus esposas son mayores. Claro. Si yo soy amoroso con mi esposa, la posibilidad de que mis hijos busquen esposas amorosas y tengan hogares amorosos son mayores. Así es. Si yo soy rudo con mi esposa, la posibilidad de que mis hijos sean rudos con sus mujeres y tengan entonces hogares llenos de dolor, de rabia, de odio, de resentimientos es mayor. Sí, así es. Entonces, yo tengo que darme cuenta que me están viendo. Mira que me parece importantísimo, y Yaneth, cuando hablamos de matrimonio comprometido con la iglesia, sí es ser ese testimonio hacia afuera, pero importantísimo primero ese testimonio hacia adentro. Ahí también hay iglesia, es la iglesia doméstica, la familia. Entonces, primero, ese compromiso con la iglesia es esa iglesia que hay en mi casa, es esa iglesia con mi pareja y es esa iglesia con esos hijos. Así que, qué bien lo que te dice Claudia, hay que empezar en oración constante, constante oración, decirle Señor, ilumíname tú para encontrar ese equilibrio dentro de ese compromiso de mi iglesia doméstica y ese compromiso de iglesia también hacia afuera en la comunidad. Es importantísimo eso. Si te está mandando tus hijos o bueno, si te está mandando eso tu primera iglesia, que es la iglesia que formó el Señor en tu familia, pues entonces manos a la obra. Y como dice también Claudia, es muy importante la oración, porque a veces uno es muy exagerado, entonces es el Señor el que allana todo y el que nos toma y podemos también multiplicarnos en nuestros quehaceres. Pero siempre con Él y con el Espíritu de Él, o sea, tenemos que ser llevados por el Espíritu de Dios. Este domingo nos hablaban de las tentaciones de Cristo allí en el desierto y el desierto es la vida. Entonces, como por medio de la vida, en este trasegar de la vida, en este caminar en este desierto, podemos vencer y vivir resucitados si estamos llevados de la mano del Espíritu. No nos dejemos llevar de la mano del mal. Entonces, pues es una muy buena oportunidad. Muchísimas gracias también por tu llamada, porque eso es entre amigos, confiar y pues ahí estamos, oraremos también por ti. Y pues ojalá que sigas haciendo muy bien las cosas y tu trabajo pastoral también sea significativo. Así es. Bueno, les contamos, ya estamos a minutos de terminar el programa y quisiéramos, por favor, que cada uno de ustedes, con ese compromiso, con ese amor que hay allá adentro, como pareja, como personas individuales, ese mensaje a todos los cristianos que nos están viendo. Por favor, para que realmente cuando empezamos el programa siempre nos encomendamos al Señor para tocar esos corazones, Padre, que están pasando seguramente por alguna situación contradictoria, como nos acaba de exponer Janet, cuántas situaciones allí en casa, pero que logramos tocar esos corazones para el Señor. Claudia. Claro que sí. Bueno, principalmente estar en contacto y oración con Dios. Digamos que a veces no nos damos el permiso de pedir ayuda. Y ahí es donde yo te invito hoy, como pareja, como novio, como novia, como esposa, como mamá. A veces necesitamos vivir las experiencias difíciles, experimentarlas y soltarlas, pero no tenemos las herramientas. Entonces, pide ayuda, pide la ayuda a Dios, pide la ayuda a las personas que tienes cerca, pide ayuda a los profesionales que te pueden ayudar, para que puedas entender la situación que estés viviendo en este momento y puedas salir de ella. Claudia. Lo digo porque he tenido muchas experiencias donde mamás, mujeres casadas, entran en estado depresivo y de cansancio y piensan que ya me las diagnostican con un estado depresivo o patológico, cuando realmente lo que necesitan es descansar y no entienden y no saben que hasta en la oración descansan. Entonces, estar en un espacio para ellas descansan. Entonces, es buscar esos espacios y pues también permitirse esa posibilidad, porque a veces somos multitags, como dicen ahora, mujeres que hacemos de todo, pero no nos damos ese espacio de pedir ayuda y descansar. Bueno, mil gracias, Claudia. Multitags. Nosotros, como todos los seres humanos, tenemos situaciones que creemos que son de nosotros nada más, pero realmente son de todo el mundo, todo el mundo está viviendo la misma experiencia que nosotros, todo el mundo está sufriendo, está tratando de ser la mejor persona, pero no lo logra, todo el mundo está queriendo, de pronto hasta la santidad, porque yo no creo que nadie quiera ser malo. Todo el mundo quiere ser bueno, toma decisiones en algún momento, porque digamos que el contexto de nuestra vida, pensamos que esto es bueno en este contexto, pero no lo es. Nuestra fe nos ayuda a tener un parámetro que nos ayuda a tomar decisiones más acertadas, es como un parámetro externo. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿tú me aterezas a alguien? No. Y si está violando a tu hija, pues sí. Ah, bueno, necesitas un parámetro que te diga, que aún en ese caso no lo hagas. Porque muchas decisiones, de las decisiones que tomamos, son de acuerdo a las circunstancias. Necesitamos algo que sea más allá de las circunstancias, algo que nos ayude a tomar unas decisiones concretas y fuertes. Es nuestra fe, es nuestra creencia, un marco de referencia y de valores que está relacionado con lo que nosotros creemos. Yo los invito a que asuman su fe, la definan realmente y la abracen con el corazón, porque aunque no lo creamos, incluso la misma neurociencia nos ha venido mostrando, el tener una fe y una convicción concreta nos ayuda a ser mejores y más felices en la vida y no dejarnos arrastrar por las circunstancias. Perfecto. Muchísimas gracias, pareja hermosa. Dios los siga bendiciendo enormemente. Cristian, a ti también, mil y mil gracias por compartir este día con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Vale, mil gracias. Y a ustedes, queridos amigos cristovidentes, como siempre, sí, de verdad, de corazón, les agradecemos su confianza. Qué bonito, padre, cuando se pone un tema aquí sobre la mesa y los cristovidentes sienten tal confianza que dicen, voy a contar mi historia. Claro, somos entre amigos. Feliz, triste, lo que sea, la voy a contar. No saben cuánto agradecemos que ustedes sientan esa confianza aquí y la expresen. Gracias también por sus oraciones. Sabemos que ustedes oran mucho por nosotros, por el canal Cristovisión. Nosotros oramos por ustedes. Y por eso, Marjorie, también quisiera cerrar este momento con una pequeña oración. Que pudiéramos nosotros darle gracias a Dios por este gran servicio, por este gran compromiso que tienen tantas familias contigo, Señor. Porque por medio de ellas hemos podido conocer el verdadero amor. Por medio de aquellos que vemos, Señor, nos acercamos a ti. Hoy, Señor, ellos nos hablan de ti. Hoy, Señor, ellos muestran su realidad. Y te damos gracias porque vas construyendo iglesia también en medio de las familias, en medio de las parejas, en medio de los esposos. Hoy, Señor, también no podemos pasar este momento sin pedirte que les aumentes la fe, la esperanza, Señor, el amor, la caridad, para que se nutran siempre de tu palabra y puedan seguir en los momentos de dificultad avantes. En esas circunstancias difíciles, Señor, puedan seguir virtuosos, puedan vencer todas las batallas. Pero, Señor, si alguna vez se han sentido vencidos, si alguna vez se han herido, Señor, sánales, sánales. Y que nosotros también podamos levantarlos. Que nos levantemos los unos a los otros. Y podamos experimentar este mundo así, como amigos, entre amigos. Entre amigos que se preocupan unos a otros. Y que más que eso, Señor, se sienten hijos tuyos. Hijos tuyos. Amarnos los unos a los otros como tú nos has amado. Esas parejas, Señor. Todos aquellos que se preparan para el matrimonio. Dales siempre el deseo de servir. El deseo de servir el uno al otro. Y seguramente en ese mantenerte vivo y presente en medio de su familia, de su proyecto de vida, hará que muchos de nosotros nos nutramos con la esperanza de caminar hacia el reino celestial. Hoy te ofrezco también la familia de Marjorie y de todos los aquí presentes. De todos los que trabajan en este canal. Señor, construyelos y dales siempre la paz y la alegría en su corazón. Y que sigan cultivando cada vez más cristianos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recuerden que hasta que la muerte les separe. Así es, mi Señor. Bendiciones para todos ustedes, queridos amigos cristovidentes. Un besito y un abrazo. Y nos despedimos con música, por supuesto que sí. Claro que sí. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar Entre amigos